La Merca 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 Los atemados, equipados con huevitos, al bramar de cantos juntos, en ciudades o ranchetos, que no se enrede la flora, y aquí no hay toros, mansetos. La terraza es para la carne, ni animal para el cobarde, y la lumbre para el cagualde, si traiciona en el muy tarde, recuerde que al medio sale, la verdad al torturarelo. El ciudadano lleva los cuernos, granadas en las peceras, lindadas las caravanas, que transitan carreteras, aquí somos los del Golfo, protección en la frontera. Y los parques de los carteles, no son diversión, pariño, tienen propósitos freles, Cuando habla rabiada del disco, no me duermo en mi cabrera, o me chingan o los chingos. La cuarta para la bestia, el que respeta respeto, así es esta cadena, la del cual yo las obedezco, pero el casquillo que truena, si el alumno puede hacer esto. Mi ubicación fue reyosa, Tamaulipas para todos, se deje pa' los contreras, miradores para el ojo, bienvenidos a mi zona, yo fui el comandante toro. Poco a poco con esfuerzo voy subiendo hasta la cima, A paso firme y con cuidado, sé que llegaré algún día, Y aunque sé que hay mucho en vida, yo no pienso detenerme, Por eso cargo contigo, bien pagado mi cohete, Sé que no soy hombre rico, pero sí me doy mis gustos, Algo que nunca me mido, son los carros deportivos, Cuando salga algún negocio, después se viene el descanso, Con las vegas, con amigos, seguido me ven paseando, Me presento, soy el mapa, No me tengo que esconder, Porque no le debo a nadie, ni a nadie le debe ver, En mi cuerpo hay una historia, A ver si puede leer, Y un sancurazo en el pecho, El que me va a proteger, Ahí no más aparecen, dice, El respeto de mis padres a mí nunca me ha faltado, Los consejos de mi madre, Y mi mente bien guardado, A mi madre le agradezco los consejos que me dio, Gracias a sus enseñanzas, soy el hombre que ahora soy, Y el apoyo de mi esposa a mí nunca me ha faltado, También tengo a mis cachorros y por ellos doy la vida, El borrego está en el cielo y por supuesto no se olvida, Barrio con mis 36, Siempre hay menos de espaldar, Por su muela se despego y calientan de brincar, Me despido, soy el mapa, No se le voy a olvidar, Me paseo en la filiquera, Por si gozan, pregunta, Me ha costado mucho llegar a la cima, Tocando mil puertas con la mente activa, Con mucha paciencia aguantando el dolor, De la gente que nunca te hace un favor, Muchos me ignoraron, Decían que no, Que nunca le haría, Que me rendiría, Decían que era poco, Que no valía nada, Que lo que yo hacía no daba la talla, Tengo metas fijas y la mente grande, Soy el arquitecto de mi propio destino, Viviendo de sueños como el triunfador, Aún tengo el respaldo que me ha dado Dios, Y quieren ganar y si algún día a mi respeto, No me hagan la guerra, Yo no busco pleito, Soy un buen amigo, Soy un gran señor, Me gusta decir las cosas como son, Yo soy buen amigo, Yo soy el patrón, Y lo prometido, Los dedos de la compa, Guillermo Calderón, Su amigo Miguel González, Y andamos con la camisa bien puesta, Viejo, Por ahí cuentan y dicen que me voy cayendo, Mientras me levantan y me hacen más fuerte, Que digan que intentenme, Es indiferente, Yo sigo en la cima, Honor que me hacen que abren mal de mí, Ahora que me tienen pisando más fuerte, Voy a pie de plomo con un alto honor, Yo soy el patrón que no les quede duda, Gracias a los que me tendieron la mano, Que a mi no hay respeto y quiero como hermanos, Mi más grande afecto para un gran señor, Que me dio su nombre y que me bautizó, Y quieren ganar y si algún día a mi respeto, No me hagan la guerra, Yo no busco pleito, Yo soy buen amigo, Soy un gran señor, Me gusta decir las cosas como son, Yo soy buen amigo, Yo soy el patrón, Palabra de hombre, Palabra de hombre, Palabra de hombre, Ricardo Núñez, De San José.